Bueno y por la mañana familia, esto es Despierta América, gracias por amanecer con nosotros, como lo ven ahí en la tele, Mac, Misachita, Carlos, señores, no estamos solos, nuestro Alan Thatcher tiene algo que decirnos, Thatcherín, buenos días. Buenos días. Bueno compañeros, buenos días, Mac, Sacha, Carlitos, ahí estoy viendo a Carlita también, oigan, pues sí, me agarró por segunda ocasión, nuevamente tengo COVID, síntomas muy leves, dolor de cabeza, un poco de congestión, ya saben lo común, pero bueno, gracias a Dios, todo bien, ahí recuperándome con tecito y con una taza de Despierta América decorada por Michelita, mi hija, así que así están las cosas, pero mientras tanto, pues por eso también Carlita la estamos viendo ahí desde su casa, Francisca también, solamente como precaución, el único que tiene oficialmente COVID, su servidor, y próximamente estará ahí con ustedes. Y así sea, Thatcherín. Así será, mi Alan, así será, ojalá con el favor de Dios, y mañana ojalá que podamos estar ya de nuevo todos juntos, te deseamos una pronta recuperación, mi querido Alan, Échale todas las ganas, y aquí estamos para ustedes, como siempre, todas las mañanas. Así es, les mandamos un abrazo, cuídate mucho, mi Thatcher, y bueno, aquí tenemos, como ven también, a María Antonieta Collins, Mac. Oye, entra el refuerzo de Despierta América en domingo, y aquí estamos, más puestas que un calcetín, y amanezco muy, pero muy feliz de acompañarlos, aquí nadie nos para. Así es. Nadie nos detiene más que Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!